... ... ... ... ... ... 442 kilómetros de orilla... ...110 kilómetros de longitud y hasta 60 metros de profundidad. Este es el Mar de Aragón, el escenario donde los sueños de los pescadores tornan a realidad. Blackbash, carpas salvajes, siluros, luciopercas y otras especies aguardan al viajero para seducirlos con su canto... ...y llevarlos consigo a sus vastas profundidad y llevarlos consigo a sus vastas profundidades. No existe rincón en su vasto dominio que no sea capaz de emocionar al viajero que lo recorre... ...ni pez en sus aguas que con la librea del reino de Aragón... ...no esté dispuesto a enfrentarse al osado pescador. El mayor escenario del reino os espera intrépidos viajeros. ¿Seréis capaces de resistiros a su llamada? Aragón, reino de Pérez. Aragón, reino de Pérez. Aragón, reino de Pérez. Aragón, reino de Pérez. Gracias.